¿Un Lancia que en verdad es un Chrysler? ¿Un MG Rover que en verdad es un Acura Integra? ¿Un Kia que realmente es Lotus? ¿Y un Aston Martin que realmente es un Toyota? Bueno, una de las primeras series con las que inició este canal es también una de las más interesantes. Ya hemos visto una infinidad de ejemplos en el pasado de automóviles que terminan en compañías que uno no se podría imaginar. ¿No has visto esos videos? Oh amigo, no sabes de lo que te has perdido, pero no te preocupes, dejaré las 3 partes anteriores de esta serie en la descripción de este video. Y para que no te vuelva a pasar esto con ningún video en el futuro en este canal, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y es que este día Cars Latino te presenta, automóviles compartidos entre marcas, parte 4. Número 10. Volkswagen Taro. Les presento al Volkswagen más confiable en toda la historia. Ya hemos conocido en el pasado otros productos de esta marca que realmente eran Ford. Así es, eso de una posible alianza no es nuevo. ¿Pero qué tal un Volkswagen que realmente es un Toyota? Te presentamos el Volkswagen Taro, que incluso su nombre es japonés. Taro es una palabra japonesa que comúnmente se usa para referirse al primer hijo o al hijo mayor. Pero para crédito de Volkswagen, no simplemente tomaron una pickup japonesa y le pusieron sus emblemas. Bueno, sí, pero no. Ya que, a pesar de que esta cosa es más Toyota que un Corolla, de hecho, fueron ensambladas en Alemania. Ah, y para aquellos que no reconozcan esta pickup, es un Toyota Hilux de quinta generación. Número 9. Daewoo G2X. En Corea, el único lugar en donde se atreverían a vender automóviles bajo un emblema Daewoo simplemente por nacionalismo, podemos encontrar muchos productos General Motors con emblemas. Bueno, obviamente Daewoo. Uno de los más extraños y flojos a la vez es este. Y es que vaya, no disimularon mucho el hecho de que es un Saturn Sky, ya que es completamente idéntico. Me hicieron recordar a la Chevrolet Forester. Sin embargo, en esta ocasión el Saturn Sky también es un automóvil compartido de otra compañía. Aunque claro, en esta ocasión sí bastante rediseñado. Pero este automóvil, que en mi opinión es bastante mejor que el original. No es nada más que un Pontiac Solstice. Entonces la línea va de la siguiente manera. Pontiac lanza al Solstice, Saturn lo toma, le cambia el diseño y lo lanza como el Saturn Sky. Y Daewoo agarra el Sky, le cambia de emblemas y a la ch***. Miren nuestro nuevo auto, el G2X. Sí. Número 8. Suzuki Swayze. El Toyota Corolla es un automóvil conocido en casi todo el planeta. Por lo cual, tomar un Corolla nuevo, dejarlo básicamente idéntico a cómo está y venderlo bajo otra compañía sería algo extraño, ¿cierto? Entrando, el Suzuki Swayze. Ofrecido únicamente como vehículo híbrido. Lo parecido o más bien lo idéntico a un Corolla es indiscutible. Se ofrece en algunas partes de Europa, aunque también se conoce que se comercializa en la India, exclusivamente en versión hatchback. Y como comenté antes, con motor híbrido, nos deja pensando en algo bastante irónico. Y es que si lo pensamos, el Suzuki Swayze es un automóvil bastante común que vemos en cada esquina y al mismo tiempo un automóvil que probablemente nunca veamos en nuestra vida. Algo así como el Acura CSX a comparación del Civic regular. Número 7. Lancia Voyager. Este puesto es triste, ya que solo nos recuerda algo que ya sabíamos. En videos pasados de esta serie ya conocimos a Lancia Thema, un Chrysler 300. Y también el Lancia Fabia, un Chrysler 200. Que aprendimos con esto, que básicamente Lancia hasta hace unos años al menos, se convirtió en Chrysler versión italiana. Y todo se comprueba con la Voyager. La cual evidentemente es solo una Chrysler Donald Country. Lo cual es tan triste, recordando el pasado tan icónico del Lancia. Sus impactantes automóviles y su huella en el mundo automotor. Y ahora solo ofrece vehículos de una marca que básicamente está muerta. En fin, Lancia Voyager. Número 7. Número 6. GMC Chevette. Aquí empezamos con los casos más raros de esta lista. Y es que este automóvil no tiene sentido y confunden varios aspectos. Si escuchaste bien, es un GMC que es un automóvil. Existió uno y solo uno. Hasta el día de hoy, el GMC Chevette es el único automóvil cuatro puertas que no es picad ni camioneta en toda la historia de GMC. Fue fabricado en Brasil exclusivamente para el mercado argentino. Y sí, obviamente, como su nombre lo indica, era un Chevrolet Chevelle, que a su vez era un Opel KD. Un GMC que creo que le quedaba un poco grande su emblema. El GMC Chevette. Número 6. Número 5. Saoist V3 Guiwe. Algo así. Primero que nada, quiero que vean este auto y en los comentarios me digan cuál crees que es el automóvil original. En mi opinión, se parece un tipo de Dacia o Renault compacto, con algunos toques de deportividad, obviamente de apariencia y muy entre comillas. Pero en cuestiones generales, se ve bien, se ve lo suficientemente moderno y a pesar de ser solo otro compacto de China, su diseño no destacará mucho, pero tampoco se ve fuera de lugar. Se vendió hasta el 2016, lo cual concuerda con su estilo. Ahora pensándolo bien, también parece un poco un Mazda Protege. Pues no señores, este es nada más y nada menos que un Mitsubishi Mirage de 1995. Mis respetos a China por hacer que un automóvil tan antiguo se vea tan moderno, con solo una parte delantera y trasera rediseñada. Como dije, se vendió hasta el 2016, o sea, hace 5 años este automóvil se vendía nuevo. Básicamente cuando yo inicié este canal, podías ir a una agencia a comprarlo, lo cual para un Mitsubishi de hace 20 años, es increíble. Número 4. Gaz Volga Siver. Gaz es una compañía rusa, y lo que estás viendo, sí, sé que ya lo reconociste. El Dodge Stratus se dejó de fabricar en el año 2006 en Estados Unidos, entonces Chrysler le vendió las instalaciones, la maquinaria y los derechos a Gaz, quien produjo este automóvil del 2008 al 2010. Entre las diferencias de este contra la versión original, el vulga Siver tenía un frente rediseñado con parrilla y luces delanteras. Se hizo la suspensión un poco más dura, la altura se elevó y básicamente es todo. Se planeaba vender 20.000 el primer año y 40.000 el siguiente, pero después de 3 años solo había logrado vender 9.000 unidades. Y oh sorpresa, con una compañía que quería vender un Stratus en pleno 2010, cerraron operaciones de este modelo. Número 3. Dodge Circuit. Las cosas raras aquí escalan un par de peltaños. En el 2009 se presentó este automóvil deportivo como concepto, algo muy diferente a la imagen tradicional de Dodge en esa época. Hacer un deportivo de motor central con ese diseño era algo muy poco común para la marca americana. Y es porque no tenía nada que ver con la marca americana. Y es que este es un Lotus Europa, pero eso presenta un pequeño problema. El Lotus Europa tiene un motor Chevrolet y no creo que Dodge permita ni le haga mucha gracia vender un automóvil con el motor de su competencia. Arrancaron ese motor y le pusieron uno eléctrico, ya que su objetivo final era pelear contra el Tesla Roadster. Pero aquí continúa lo raro, el Tesla Roadster también está basado en un Lotus y de hecho en la misma plataforma del Dodge Circuit. Pero, pero qué mierda. Bueno, antes de que se nos queme la cabeza, mejor pasemos a la siguiente posición. Número 2. Buick Sail. Oye Buick, que no supuestamente eres como disquea una marca de lujo. ¿Qué estás haciendo? Casi igual de extraño, pero muy probablemente bastante peor, el Buick Sail parece algo que un usuario inventó en internet. Le ponemos unos emblemas con Photoshop y listo, porque no entiendo cómo se le puede ocurrir a Buick esta tontería. Producido en China y ofrecido originalmente en países emergentes, al año siguiente también se vendería en el país asiático. Lo que no tiene sentido, ya que Buick en China es venerada, es vista como Audi, como una marca de lujo. ¿Para qué demonios venderías un subcompacto increíblemente barato como este? Curiosamente, en China ya existían otros automóviles basados en este mismo, el Opel Corsa B, como el Jilin Jiangbei Meilun JJ7090, vaya p*** nombrecito. Y el Wuling LZW5020XYZD. No, no estoy jugando, así se llama ese automóvil. Es como si alguien sin imaginación en esa fábrica decidiera ponerle como nombre su número de serie. ¿Quieren otro? Perfecto, el Shanghai Auto Zibao SAC6420. Madre mía. Así que el Opel Corsa B con increíbles nombres muy bonitos. Número 2. Número 1, Isuzu Trooper. En este puesto hice las cosas al revés, dije el automóvil original como el puesto número 1. Pero es que este top tiene que acabar algún día, y si me pusiera decir en la introducción el nombre de todos los automóviles que básicamente son una mendiga Isuzu Trooper, no terminaríamos. Así que tomemos aire y empecemos. Primero tenemos a Honda con la Horizon, probablemente la camioneta más famosa de estas compartidas con la marca Isuzu. En sí esto no tiene nada de especial hasta que consideramos que luego hubo una versión Acura. Así es, Acura tomó un auto que no era de Honda en primer lugar y lo hizo de lujo, presentando el SLX. Pero en algunas partes de Asia y Sudamérica se vendió como Chevrolet Trooper. Pero un momento, Chevrolet es amiguis de Opel, ¿verdad? Pues bueno, en algunas partes de Europa se vendió como Opel Monterrey. Pero Opel y Vauxhall son muy buenos amiguis también, así que también se vendió en otras partes de Europa como Vauxhall Monterrey. De repente, Holden sintió un poquito de celos, dijo, oigan amiguis, ¿por qué me dejan a mí afuera? Entonces también se vendió como Holden en Australia, pero como no se decía en el nombre, se vendió tanto como Monterrey, así como Holden Jackro. ¿Y creen que terminamos? Ojalá. Se vendió en China porque claro, para todo tiene que existir una versión china como Sanjui 3-9 Trooper. Y aún no terminamos ya que existió una versión Subaru, Subaru, llamada Big Horn. Sí, hasta en Venezuela terminó este automóvil de un extraño nombre, de una extraña marca, simplemente llamada Caribe 442. Bueno, así que como número uno, probablemente la que es la camioneta más reciclable y reutilizable en el mundo, la Isuzu Trooper número 1. Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. La mayoría de los que ven estos videos no están suscritos, por lo que es probable que se pierdan muchos de los videos que estamos por lanzar. Para que no pase eso y te hagas un miembro de esta familia, suscríbete y activa todas las notificaciones. O si me ves desde Facebook, dale like a la página y síguenos. Pero de donde nos veas, comparte este video en tus redes sociales, en verdad me ayudarías infinitamente, por ser una familia de más de 560 mil miembros. Un millón de gracias. Gracias.